Estamos a 10 días de campaña, de cerrar el proceso eleccionario, la verdad que venimos trabajando arduamente, ha sido una campaña muy corta y con eso ha sido muy intensa, le estamos poniendo mucho de físico para poder cumplir y llegar a todos los lugares de la ciudad. Y es poco, me parece que es rememorar una discusión que ya pasó, la verdad que el cierre y el proceso terminó formando un equipo que viene dando con éxito las recorridas por toda la ciudad, hemos ampliado el proceso electoral, en esa ampliación para tener un alcance mejor hemos incorporado a gente de justicialismo que no está de acuerdo con la gestión kirchnerista que se está llevando adelante y eso es el proceso que nosotros estamos confirmando. Entiendo que puede llegar a haber alguien que esté disconforme, pero yo estoy convencido que la única manera de ganar era ampliar y que este equipo que se conformó, en el cual encabezan a Clara, compañía de Guillermo Mirón, encabezo yo la lista de concejales y los demás concejales, es la única herramienta de cambio que tenemos para agotar 20 años de un municipio que, como digo yo, está a tope, más no puede dar. Así que entiendo que puede haber algún enojo circunstancial, pero creo que en el momento de llegar al cuarto oscuro, la única opción de cambio es la lista que encabezamos nosotros.